Gracias, comeros en estudio, muy buenas a todos los televidentes de HCH. A esta hora nos encontramos con el rector de la pedagógica, Hermes Díaz. Muy buenas, rector, háblenos un poco, por supuesto, muy buenas noticias dentro de esa universidad. ¿Cuántos graduandos para hoy? Bueno, este día, 14 de diciembre, celebramos de acuerdo al calendario académico de nuestra institución, la segunda ceremonia de graduación, justamente el día que cumplimos aniversario desde la fundación de esta institución. Hoy estamos cumpliendo 66 años, años de mucha labor académica, y que esta institución le ha dado al país una gran cantidad de profesionales que laboran en todas las instituciones públicas de educación de nuestro país. Este año ha sido un año muy bueno. Hemos cumplido a cabalidad todas las metas y objetivos trazados en nuestro plan operativo anual, que también están contempladas en nuestro plan estratégico institucional. En términos de las metas de graduación, hemos graduado durante todo el año aproximadamente 5.000 profesionales. El día de hoy recibirán su título 480 estudiantes de grado de las distintas licenciaturas y aproximadamente 40 estudiantes de posgrado, de maestrías y doctorado. Eso nos llena de mucha satisfacción porque estamos consolidando una masa crítica de profesionales que desde luego van a aportar mucho para la mejora de la educación de nuestro país. Así es, Rector. También, ¿qué se espera para este 2023 con la Universidad Pedagógica? Bueno, este año 2023 ya tenemos una planificación bastante ajustada de acuerdo a las nuevas necesidades que están surgiendo en nuestro sistema educativo nacional producto de la pandemia. Tenemos dos nuevas carreras que estamos impulsando en el área de técnica industrial, la carrera de automotriz y la de refrigeración y aire acondicionado. Son dos nuevos campos del conocimiento que vendrán a fortalecer las capacidades de nuestro sistema educativo y estamos apostando también por crear dos técnicos universitarios de especialización para aquellos jóvenes que deciden formarse al más alto nivel en una universidad en carreras técnicas. Bueno, muchísimas gracias al Rector Hermes Díaz, Rector de la Pedagógica, por esta importante información y le deseamos muchas felicidades a los nuevos graduandos. A través de las imágenes de Jarvin Herrera, nosotros retornamos con más a los estudios principales de HCH. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!